amigos de radio puerto tv nos encontramos específicamente en el barrio del carmen pero más específicamente en la casa de mariana bodaño soto hoy venimos hasta acá porque queremos hacer una nota especial con mariana por algo que nos llamó poderosamente la atención en un trabajo que nosotros realizábamos y fue en la escuela del carmen en la escuela del barrio del carmen y en las tomas que hacía mi compañera radio martínez ella pasó por detrás donde estábamos nosotros haciendo nuestro trabajo y la sorpresa agradable que nos lleva a esto que estamos hoy aquí es que ya nos envía un dibujo de la toma exacta en el momento en que ella pasaba por de nosotros hacíamos nuestro trabajo eso llamó nuestra atención porque eso es un dibujo como le llamamos digital dibujo digital y entonces vamos a conversar con mariana no solamente para hablar de ese momento que vivimos lo que vivió ella con nosotros sino para ella hablar más abiertamente de ella de lo que estudia de lo que es en fin voy a presentarse la de inmediato mariana bienvenida aquí a radio puerto te de buenas tardes buenas tardes mucho gusto mariana bueno como escuchaste la introducción venimos vamos a conversar con vos nos llamó muchísimo la atención el día que nos llegó ese ese dibujo tuyo y quisimos saber más de ti como ese como nació ese dibujo vamos a decirlo así de esa manera pero más que todo qué es lo que es el que te llevó a eso que estudiadas donde los estudiantes hablamos un poquito hablemos un poquito primero desde desde el momento que viviste esa escena que te hizo hacer esa creación pues eran las elecciones municipales y pues yo estaba regresando con mis hijos de un paseo y nos vamos a pasar a votar de una vez y yo llegué fuimos a votar y cuando iba saliendo veo a que están ustedes de radio puerto como ustedes están de espaldas y tener el micrófono aquí yo no veía que estaban grabando entonces yo pasé y saqué la lengua y hice así y yo pensé que no se iba a ver ya cuando me di cuenta si estaba grabando y cuando revisé el reportaje salió salía yo como por dos segundos pero salía yo y me dio mucha risa y a mí me gusta mucho ilustrar situaciones cotidianas que me pasan a mí con mi familia con mi hermano con mis amigos entonces decidí ilustrarlo este y básicamente esa fue la idea y pues de la sorpresa fue que ustedes lo vieron y cuando mi compañera me me dice lo que había salido no me dice cómo y por qué es la mano dice quiero que veas esto y yo huevo no somos nosotros un dibujo ya ella me contó la la historia y eso nos trae acá vamos ahora a hablar de ti mañana sos porteña y de toda la vida tengo 20 años y estudié en el colegio en el capo si tuve algunas cosas aquí en el puerto cuando algunas de las cosas de diseño se daban aquí pero ya es mayoritariamente en el roble eso es algo que lo trae signato podría decirse que si toda la vida me ha gustado dibujar este y tengo mi propio personaje que no son relacionados a mí por ejemplo este muñequito soy yo y tengo una lista con toda la familia que les enseño este tengo una lista con toda la familia y a mí siempre me gusta dibujar me encanta la música me encanta todo lo que es este películas series libros en especial si son animados ahí en ese momento este dibujo que si es que sos vos que representa estoy yo dibujando con la tablet es especial porque uno puede dibujar directamente en ella entonces si yo selecciono el pincel puedo dibujar directamente sobre la imagen de la tablet entonces digamos el muñequito mío es algo que yo llevo toda la vida de haberlo practicado y puedo dibujarlo relativamente rápido obviamente pues con más calma queda más bonito verdad pero pero puedo dibujarlo con relativa rapidez porque lo he practicado todavía el muñequito nació por algo muy curioso que es que había una aplicación que se llamaba piki y pues te permite crear avatares me gusta tanto que yo creí que empecé a dibujarlo pero por el tiempo lo fui simplificando cada vez más hablemos un poquito de esa infancia principalmente en la escuela que es donde yo pienso que se da donde vas descubriendo eso que llevas por dentro pues yo estoy en la escuela del carlo mi mamá es maestra ya y a mí siempre como ya le digo siempre me ha gustado mucho dibujar directamente yo dibujaba lo que veía en la tele entonces yo encima de eso yo me creaba mis propias historias y en la escuela hubo un tiempo en el que agarraba yo cinco hojas las doblaba a la mitad y las pegaba y yo me hacía mis propias historias de superhéroes y de personajes y cada persona estaba hasta en algún compañero mío de la escuela y durante un buen tiempo fueron bastante famosos en mi grupo esos tipos de revistas caseras digamos porque aparte que a mis compañeros les gustaban llegar a un punto en el que terminaba un examen y me decía Mariana me regalas una revista para poder leerla en lo que esperamos a que termine el examen llegó un punto también donde pincé en el colegio un mural en el tiempo escolar no hubo nadie que descubriera en vos ese talento y quisiera apoyarte para sacarlo más a relucir pues si mi familia ellos son los que toda la vida han apoyado ya sea dándome materiales ya sea dándome ideas ya sea diciendo ah que ahorita está o guardando los dibujos que yo les hacía en su momento tengo una caja llena de cuadernos viejos de cuando estaba en la escuela de cuando dibujaba que obviamente el nivel no es el mismo que ahorita pero si mi familia es la que más me ha apoyado en este sentido el dibujo lo haces viendo o puedes bueno para ponerte el caso si yo te digo ahora bueno quiero que recreéis esto que estamos haciendo ahorita nosotros acá conversando con vos mi compañero y yo puedes recrearlos sin sin verlo ya en la computadora ya la entrevista a ver puedo recrearlo no va a quedar exactamente igual porque lógicamente es mejor usar una referencia pero si puedo recrearlo y muchas cosas que yo las he dibujado las dibujo de imaginación este si lo puedo recrear bueno eso es interesante ahora qué tiempo llevas de estudiar el diseño gráfico uno desde 2021 estoy terminando ahorita el bachillerato estoy haciendo la práctica profesional como ya les comenté y la idea es seguir hasta la licenciatura me imagino que como decimos así normalmente popularmente estás metida en tu charco podría decirte que si el diseño gráfico no es solo ilustrar a mí lo que me gusta es ilustrar a mí es lo que me apasiona pero el diseño gráfico tiene muchas más áreas que también me interesan un montón la fotografía el tema de publicidad y todo lo demás que son cosas que yo implemento también en mis dibujos porque muchas veces hubo un tiempo en el que yo hacía dibujos en donde era el muñequito mío interactuando con una foto de la vida real quiero que ustedes enseñe que es importante o sea si bien es cierto está llevando totalmente la carrera pero tu pasión es el dibujo ajá es lo que más me gusta y me extraño es algún momento contar historias que son creadas por mí a modo de tiras cómicas de historietas cómics bueno pues qué bueno es esto María y de sobra está decirte que contas con nuestro respaldo nuestro apoyo cuando quieras mostrar algo y todo simplemente ya sabes cómo comunicarse con nosotros para yo creo que es dar realte a esto que estás haciendo en esta pequeñísima habitación verdad tu cuartito todo pero estoy haciendo muchas muchas cosas importantes bonitas e inspiraciones que nacen del alma bueno ahorita por ejemplo que quisiéramos ya para para ir cerrando la nota verte crear algo ahí no sé si puedes crear algo que nos llame la atención no solo a nosotros sino cuando la gente vea que en el momento que estamos te pusiste a crear algo pues si de que le gustaría que hiciera le voy a dejar a tu imaginación puede dibujar el micrófono puede dibujar el micrófono perfectamente bueno vamos a observar aquí a Mariana trabajando acá en su computadora no me gusta con el guante porque no me gusta llenar de como quien dice de grasa la pantalla bueno vamos a esperar ya la vemos iniciando su trabajo ahí podemos verla ya trazando sus líneas ella nos va a dibujar el micrófono con que estamos ahorita trabajando acá haciendo esta nota para pues ilustrar mejor este trabajo que van ustedes observando hoy aquí a través de nuestras páginas de Radio Puerto TV y directamente en su casa y precisamente en su habitación donde ella está llevando a cabo este trabajo ahí pueden observarlo en la en la parte del pincel lógicamente es la herramienta Lanzo porque me permite solucionar partes puntuales del dibujo para para no tener que borrar y corregir todo desde cero verdad porque me permite si hago una línea mal me permite seleccionarla y luego este moverla o achicarla o hacerla más grande o cosas por el estilo eso en este momento le podríamos llamar que es un boceto en este momento si digamos como lo estoy haciendo rápido pues voy a tratar de hacer un boceto pero un boceto bonito un boceto limpio a ver el logo y podemos observar poco a poco como va el dibujo recreándose cada vez más ya más definido podemos decirlo en este momento y es un trabajo que ella lo está haciendo acá inmediato para que nosotros podamos ver toda la capacidad que ella tiene para para dibujar en este caso viendo nuestro nuestro micrófono y recreándolo ahí como lo podemos observarlo la verdad es que bueno yo no es primera vez que tengo esto y no deja de impresionar el like así de roger la primera vez que yo veo eso en persona porque si lo he visto por televisión y demás pero nunca lo había apreciado de esta manera y la verdad me impresiona bastante porque es algo que muy pocas personas pueden hacer y tienen el talento para hacerlo y lo hacen de una manera excelente que podemos ver cómo lo va recreando con colores y todo lo demás y definitivamente es digno voy a usar una frase de un amigo mío que usted también conoce Miguel Aparicio dice que he dicho que venimos verdad y que podemos estar observando acá algo de una porteña que lucha trabaja para superarse y lo podemos ver acá y yo creo que esto pues es un comienzo es un comienzo de algo que le puede llevar a ella muy pero muy arriba ella está todavía en el estudio de la carrera de diseño gráfico pero caramba va muy muy adelantada y aquí vemos de ese talento innato que decíamos que lo trae desde niña y ahí pues lo vemos hasta los colores hasta los colores de nuestro micrófono ella lo está totalmente recreando verdad y eso pues nos dice de ese enorme talento que Mariana pues tiene y que hoy hemos venido para 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 podérselos mostrar a ustedes también algo importante de dónde nació ya escucharon en el principio de ella cómo fue que sucedió esto y que nos ha traído hasta aquí hasta su casa hasta su habitación donde ella pues hace su trabajo y aquí pues ella quiso hacer esto para recrearlo para nosotros no sólo para nosotros porque esto va a quedar ahí en esta nota que hoy estamos llevando con ella acá y yo espero que pueda servirle de mucho pueda servirle porque no de un de un trampolín para cosas importantes en esta carrera que ella lleva y que lo podemos decir así abiertamente la maneja prácticamente a la perfección bueno pues ahí está la obra perfecta ahí pueden observarla acá que le llevó menos de menos de cinco minutos de hacer esta esta creación que ustedes pueden ver de esto que hoy venimos a hacer lo hemos hecho con mucho pero con mucho gusto de verdad Mariana ya nos place de verdad haber haber venido acá de una historia que nació que podemos llamarle por una casualidad podría decirse que sí porque yo nunca esperé que fuera a salir esa parte en el reportaje bueno pues de verdad acá con mi compañera Gladys Martínez que viene en la cámara y este servidor nos ha dado mucho gusto y pues es el miércoles verdad está saliendo la nota para que ahí todos vamos mis compañeros se van a encargar para que la veas y de todo esto que pues ojalá te sirva de mucho también en este estudio esperemos que sí tengo una cuenta de instagram y una de facebook por si me quieren seguir y ver más de mis ilustraciones ya les enseño cuál es la instagram está medio muerta no he subido nada en un tiempo por la universidad pero si quieren ver los dibujos no sólo de mi muñequito sino también los dibujos más serios y más elaborados que hago pueden seguirme en mi cuenta de instagram en donde subo no sé puedo dibujar personajes de anime de películas de libros o personajes propios por ejemplo aquí está Wonka de la película nueva o los malos de la nueva de troll o incluso personajes propios como este de aquí estos son un poquito más elaborados y aquí estoy yo estos son por mi cumpleaños el año pasado cuento diariamente cuánto le dedicas a esto o cuántas veces por semana te pones a trabajar en crear en hacer tus creaciones en la computadora no solo en la computadora este en lo trabajo también en papel aquí tengo el cuaderno justo para dibujar en la computadora puedo decirse que uno es tres cuatro horas pero no es tan seguido digamos si me siento es para sentarme tres cuatro horas y estar solo en eso porque hay muchas ilustraciones que yo he hecho me van a tomar muchas horas pero en lo que se trata de bocetear en papel este tipo de carlet días hubo una ocasión no con este cuaderno en particular pero hubo una ocasión en donde durante las vacaciones yo les dediqué tres días seguidos a dibujar personajes y viñetas en papel fueron como veinte hojas de papel en donde dibujé puro viñetas de cosas que en el momento me estaba imaginando porque era una idea que tenía y que tenía que sacarla y sobre esos dibujos así en torno a algo creativo de Punta Arenas no lo has elaborado todavía yo de momento no he tenido como quien dice la inspiración para hacerlo he tenido muchas ganas hace tiempo de pintar porque también pinto este pintar este la catedral o el faro pero por tiempo o por ganas o por otras cosas este no he podido hacerlo y ahorita es que me falta el material Mariana muchísimas gracias por haber aceptado que vine a la intimidad de tu habitación a realizar este trabajo muchas gracias a ustedes por ofrecerme la entrevista más bien y ahora amigos así que ahí le dejamos para que ustedes vean y ojalá esto que estamos mostrándole hoy sirva para que Mariana pueda por qué no encontrar lo que más le ayude en esto que ella lleva desde niña en su mente y en su corazón Clave Martínez ha estado en las cámaras y aquí les habla Roger Guevara les decimos gracias buenas tardes y 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